Bueno, yo termino como deprimiéndome, ¿no? De que, entonces, ¿por qué existo? Así, así. Y el arte siento que es lo mismo, o sea, porque luego te empiezan a tirar estas preguntas de que, entonces, si un niño crea, ya es arte, y cosas así. Y es como de, o sea, sí, pero no. Sí, hay muchos experimentos acerca de eso, ¿no? De que ponían niños a pintar, así que aleatoriamente del kinder, y ponían sus obras en un museo y decían, ¡Oh, ese artista ahí quiso expresar la manifestación del universo! No, no me gusta que me tienen ese tipo de preguntas porque es incómodo, pero el arte también es incómodo. ¿Pero por qué es incómodo? Porque nunca, no hay una respuesta concreta, o sea, es una respuesta que está en el aire y cada persona tiene su definición de arte. Ok, pero tú como artista, ¿cómo la ves? O sea... Yo lo veo como una creación que salió de ti después de pensar en algo o pasar por ciertos momentos, y tú fuiste como formando la pieza, ¿no? O sea, tú agarras una bola de plastilina y te pones a formar algo y lo estás haciendo porque es lo que sientes en el momento o porque estás pensando en alguna cosa, porque tiene algún sentido. O sea, no sé, quiero representar, no sé, el sueño. Ok. Y de ahí te pones a hacer la pieza, pues, es algo también muy libre porque sobre la marcha van saliendo elementos que tú dices, esto también me gusta que vaya aquí, o sea... Pero a la hora de pasar por la licenciatura de artes, ya sabes cómo aterrizar esas ideas y esas... O sea, te dan las herramientas para poder ligar todo eso. O sea, para mí el arte es... Pero arte plástico. Ok. O sea, poder crear una pieza conscientemente, o sea, de lo que estás queriendo representar. No sé cómo explicarlo. Es que soy malísima explicando este tipo de cosas. Materializando una conceptualización de una idea que tienes. ¿Te sirve? Sí, me sirve. ¿Te gusta leyendas legendarias? Digo, no sé si escuchas podcast, pero leyendas legendarias es bastante conocido fuera del gremio. No, casi no escucho, la verdad. Te comento esto porque en una plática con Antonio Badía, pues, él tenía una exposición que hacer de arte. Y no me acuerdo qué era lo secundario que tenía que hacer. No sé si era parte del programa este de leyendas de gente. Bueno, de la cadena de televisión que tenían antes. Televisión, entre comillas. Entonces, no podía estar en dos lugares a la vez. Y él tenía que estar presente en ambos, pues. Entonces, lo que decidió hacer fue hacer una lápida con su nombre en la exposición y poner una videocassetera con un video en un VHS que explicaba así como los más sentidos pésames al fallecimiento de Antonio Badía. O sea, se mató al mismo en una obra de arte para no estar presente, pero estando presente. ¿Me explico? Ok. Y los profesores fueron como que la mejor pieza de todos los días, ¿sabes? Pues eso de reacciones, ¿no? O sea, como tomar por desprevenida a la persona que está viendo la obra. No, precisamente eso, pues te expresó algo la obra que pasó. Hay un comentario que me da mucha atención, que es que el arte nace de la pupila hacia adentro. ¿Qué opinas acerca de eso? Pues de lo que ves. Ajá, o sea, el arte es en ti. No es lo que está materialmente.